¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Leyendas Pokémon Arceus Y en... Un momento... ¿Pero qué? Vale, lo siento Eh... sí Esa era mi forma de enseñarnos que ya he capturado al Infernape aquel No, no sólo... No sólo que he capturado a Infernape De hecho, por cierto, sí, también tengo un Blissey Alpha Es la hostia de enorme ¡Ay, míralo! Vale Ah... Perdón Vamos a hablar con este señor, quiero gestionar mis Pokémon A ver A ver qué cuente Tenemos uno, dos Con el del equipo, tres Cuatro, cinco, seis Siete y ocho Si es que no hay alguno más atrás porque había un hueco Por ahí en... En Ererto que no parece Vale, pues he capturado Ocho Infernapes Alpha ¿Por qué? Pues porque en lo que iba... Porque ya he descubierto cómo hacerlo de combi Bueno, lo deduje Que era que se tenía que agitar un puto árbol Y en efecto Ahora ya tengo una combi de esa zona Pero Dios, en lo que se agitaba el árbol Es que no en todos los viajes capturaba un Infernape, ¿sabes? Ni siquiera en la mitad de los viajes capturaba un Infernape Porque a veces lo mataba A veces se inmolaba Otras veces ni siquiera había llegado a spawnear Joder Y bueno, sí, lo he cortado capturando un poquitín más Como veis Pero... Uff En fin El caso es que ahora que ya hemos hecho eso Dame un momento Ah, no os puedo liberar así Por nada, por muevo y ya está Vamos a hacer... Perdón Vamos a hacer así Por cierto También importante Este Quillfear de aquí Va a ser el que me quede Más ataque, menos defensa especial Habría preferido menos ataque especial Pero a mí me vale, ¿vale? O sea, he capturado un montón de Quillfees A mí me vale Con lo cual ya tenemos el equipo completo, por cierto ¿Por qué? A ver... Ahí Ahí Y... Ea Este va a ser nuestro equipo Quedaría renombrar a Diplosion, Raidon y Quillfees O sea, renombrar a los tres únicos chicos Y... Le hablear lo suficiente Como para... A ver, estoy a nada De que Raidon pueda entrar ya en el equipo También lo evolucionaré, claro Y... Para Quillfees queda ¿Tendría que probar luego cuando llegue el pueblo? ¿Tendría que probar a sacar todas las piedras evolutivas y eso? Porque igual no es... Que a ver, tiene un ataque característico Nuevo, me refiero Bueno Antes creo que no tenía ninguno Por cierto, no lo tiene ahora mismo Cambiar movimientos Mil Pugas Tóxicas Esto era Que no se lo he visto nunca antes a ningún Pokémon O sea que Entiendo que es uno suyo propio Bomba Lodo 80 de potencia Puya Nociva También 80 Pero siendo físico O sea que lo prefiero Mmm... Sí Son básicamente el mismo movimiento Pero... ¿Puya Nociva? Me suena que hacía más daño Si ya estaba envenenado Pero igual en este juego no Pulso Hombrío ¿No tengo uno siniestro que sea físico? Parece que no Igual se lo puede enseñar la... La señora esa Supongo que de momento Ea Y... Nada más, ¿no? Púas Esparte Pugas Ah, sí Y Pin Misil Que... Es lo mismo Pero tipo bicho Picotazo venenoso En fin La cosa era hacer Mil Pugas Tóxicas Fuertes Supongo, ¿no? Era lo que me decía la Pokédex Que imagino que sigue el mismo rollo Que Standler Para evolucionar a Wildeer De todas formas No lo voy a llevar de momento Es solo... Eso Y por cierto Ya que voy a quitarme a Thor del equipo Igualmente por ahora Lo voy a dejar aquí junto a Blissey Para que... Para que sean reconocibles Voy a ponerme a Sider Para llevárselo al tipo aquel Y que más Ah, por cierto Mmm... Ay, mirad una bonita alfa También he capturado rápidas alfa Ya que estaba por ahí Voy a... A pillar un objeto perdido Y dije ya que estoy Y un Silvion alfa Que me salió una distorsión Eso me pareció muy guay Ese me dio pena que no estuviera en vídeo También tengo un Magikarp alfa Creo que por aquí Sí, un Starly alfa He capturado bastantes Pokémon En lo que... En lo que conseguía el maldito eso Lo pan y alfa, por cierto Creí que total He capturado bastantes En lo que me salía la maldita combi Vale, pues eso ¿A quién podría llevar...? Tenía que rellenarle la Pokédex O sea que... Ya También tengo que rellenar la de Macho Que en cuanto haga lo del tío del Sider Ehm... Pues... Ay no Otra vez Definitivamente Tienen algún... Algún problema los Joy-Con O sea... Esto no es simplemente Quedarse sin batería Porque han estado bastante tiempo Cargando mientras... Mientras jugaba con el mando De la... De la Gamecube O sea todo el rollo de... Todo el rollo de buscar... Bueno pues nada Eso todo el rollo de buscar Combi ha sido Con el de la Gamecube Pero... Evidentemente Mis Joy-Con Están teniendo algún problema Con la batería Ehm... No sé... No sé si... No sé si tiene alguna garantía Ahora mismo Pero bueno Ehm... Que maldad Se puede... Se puede utilizar el mando este Para cuando no... Para cuando este... En el dock Y ya está Total El problema del joystick Ya he visto que se resuelve A base de apretar fuerte El único problema Es el cambio de los controles Pero bueno Voy a ver al señor acá Hola Quilkis Adelante Señor aquel Hola Te traigo el Pokémon Con brazos cuchilla Tienes aspecto De haberme traído Ese Pokémon Con guadañas por brazos Venga Muéstramelo Uff Esas guadañas me ponen Así podría terminar En un abrir Y cerrar de ojos Oh Dios mío Mira a tu alrededor Y fíjate en todas Esas bellas rosas Hansa Que decoran la isla Pues yo me he propuesto Correrme en todas Y cada una de ellas Hasta ahora Me he ido corriendo En una a una Yo solito Pero pensé Que sería mucho más rápido Si Sider Me echaba una mano Un momento Esto Es todo Por mi mujer Es lo que le va Dijo que le gustaría Dijo que le gustaría Ver un Un campo Florido Lleno de mi corrida Y para hacer su sueño Realidad Pues bueno A ver Mi mujer está bien Pero necesitaba un Sider Seguro que lo has tenido Que entender mal Eso no puede ser correcto ¿Qué? ¿Qué? Vaya Así que eso era Lo que quería Se ve que he metido La pata de nuevo Hasta el fondo Gracias De no haber sido Por ti No habría quedado No habría quedado Ni un pie En pie Ni una sola flor En toda la isla Por lo visto La corrida No le sienta muy bien Me llevaré alguna Me llevaré algunas semillas Para plantarlas Junto a mi mujer Y me correré En esa A hacerte la vista No, pero eso tampoco Se va a ir Bueno, mira Yo no me meto Vale Pues Oh Dios Vámonos Vamos a ver Qué tal queda El informe De la Pokédex Porque He estado He estado trabajando Bastante Ay, por cierto Tú Quiero gestionar Mis Pokémon Voy a llevar al alfa Ya que Ya que lo capturé Para hacer la coña De los Pillar Men Sí, lo capturé Específicamente Para eso Profesor Venga que se atrapa De 75 Pokémon Uff Han venido Por más de estos avances Uy Uff Ah, mira También había Un casco Un alfa Entonces Vamos a contar alfas Un Infernape Una O un Lopani Casco Magikarp Blissey Stanler Infernape Lopani Infernape Silveon Infernape 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 Starly Infernape Infernape Bonita Rápidas Y Sinks Sí Creo que me voy a llevar Una pasta Por esto 22 alfa Joder He capturado 26 especies Diferentes Y 22 alfa Especies capturadas Por primera vez 4 4 Rápidas Infernape ¿Cuáles son las otras 2? Silveon Y la cuarta Así que no tengo ni idea O sea También tiene que ser Alguna evolución Macho No, Macho Ya tenía Blissey Claro Blissey era Vale Siguiente A ver que tal Lo de la Apokedex Igual hasta subo De rango Otra vez No recuerdo Cuanto me quedaba Quien lo hubiera pensado Por cierto Oh Mira Nivel de progreso Perfecto Despresión simplona Y esto Es decir Más apobullante No sé No sé No sé Vale No da información nueva Por eso Que ya está Todo Todo De Cuando vi Que ya había capturado Todo lo que tenía que capturar Me puse a matar Bidus Para Para terminar De completarlo Vale Me pregunto Si hay algún otro Que haya completado Ahora Adoran la savia Y es común Encontrarnos En el campo Se reconoce Porque adoptan Formas diferentes Al evolucionar Y su aspecto No sirve Para determinar Cuál de ellas Adoptarán Eso no es nuevo Forman manadas En las praderas La crin de fuego No les crece Harta una hora Después de nacer Eso creo que sí Es nuevo Puedo adoptar Distintas formas Al evolucionar Creemos que En el residuo De clave Sí Tal Con B Sider Las guadañas Que tiene por brazos Enormes Enormes Y muy afiladas Son un arma temible No hay presa Que escape A sus ágiles movimientos Me puse Veis que he hecho Tijera X Bueno Tijera X Se lo he visto Porque el mío Aún no lo he aprendido Seguramente con la tutora Ha hecho varios tajos Aéreos Y ataques rápidos Eso es porque Me puse Me puse con ello A ver si Hacía que evolucionara Aunque ni siquiera Sale Que tenga evolucionado Bueno Creo que con Stanler tampoco ¿Verdad? Debil Inútil Un Pokémon Lleno de energía Y entusiasmo La gente De antaño Lo conocía como Pulinterna Y era temido Porque se pensaba Que se trataba De un espíritu maligno Ajá He completado La de Machoke Antes que la macha He completado La de Machoke Esta robusta criatura Cuenta con una fuerza Y resistencia Asombrosas Adora tanto entrenarse Que se presta A ayudar Con labores Como la labranza Y la construcción Nice Aipom Este morador De las copas De los árboles Posee una cola Hábil Como una mano Nos han llegado Escritos antiguos De que En los que aparece Escrito Como un extraño Pokémon De un solo brazo A ver Y tanto Que hábil Como una mano Como que es literalmente Una mano Actilería Aún me queda Bastante De hecho Vale A pesar de que Es un movimiento Característico Pulpocañón No No tengo que verle Usarlo Vaya Inferno A ver Un Pokémon Fornido A la par Que elegante Su llamativo Estilo de combate Que se asemeja A una danza Bajo un manto De fuego Es todo un regalo Para la vista Vale ¿Cuántos puntos Son esto? Wow Así estaba cerca De la subida De rango Madre El amor precioso Etcétera Etcétera ¿Qué has pensado Hacer ahora? Volver a la villa Dicho y hecho La división de seguridad Nos escoltará Esta casa Venga Pues vamos a hablar Con Selena Supongo Para que me suba El rango Y Y vamos a continuar Con la historia No sé si tengo Por aquí Peticiones nuevas Desde luego No hay Lo que no sé Si hay alguna Que pueda completar Podría completar Luego la del tío Que me pedía el macho Pero eso yo Una vez ahí A ver Voy a mirar Porque es que hace bastante Que no reviso Las peticiones Sabéis Este aún nada Porque sigo Sin saber Donde coño Sale Cherrim Igual Cherrim O sea Cherrim Eso Evolución O pre-evolución De algún Pokémon seguro Pero no recuerdo De cuál No No era evolución De Burmy ¿Verdad? No ¿Verdad? Que Burmy Es un Pokémon Que Que Me la suda un poco La verdad Entonces Estoy bastante seguro De que Burmy evoluciona Pero ahora mismo No tengo ni idea De a qué Pero podría ser Que a Moz Sí, creo que sí Bueno, ¿a quién le importa? Para la caza de los aipos Mesos ahí La tinta auxiliar y nada Lo de macho La miel Es verdad, joder Horas Para conseguir el puto combi Y se me iba a olvidar Es que me cago en mi existencia A ver Ahora que soy La hostia de rico Creo que voy a pedirle Otros cinco aumentos Al señor ese Pero antes de nada Este aumento me interesa más Ahí Fuera Ahora lo pones por tus esparos Has ganado un aumento A pulso Un aumento de rango Bien Va Rango 7 Ole ¿Qué me das? ¿Qué me das? Quedas oficialmente ascendida Miembros de rango 7 Del equipo galaxia Enhorabuena Ahora puedes usar Las Quintal Balls Hostia Que son mejores Que las Quintal Balls Entiendo Todos los Pokémon Obedecen Ah todos En general Ahora me vencen todos Entonces que ganaré En los rangos 8, 9 y 10 En vez de eso O no ganaré nada Y recibirán mayores recompensas Dago entrega de esta receta Te permitirá crear nuevos objetos Entiendo que será como la Ultra Ball Que será doble de todo Pero con el Guijarro Negro Con un buen Kyuri Eso sí Verdad Pero dos Pepitas Y dos Guijarros Ahí está Trabajadoro Para llegar al siguiente rango Bla 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 Ha sido de muy mala educación Hacerlo del bla 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 Eh, calle Vale Pues Como esto es un Coñazo Porque hay que hacerlo De uno a uno Vámonos Ya tengo mi Mi fila extra Debería guardar cositas Antes de salir Por cierto Voy a hablar con la señora De la ropa Me habrá conseguido algo así A los Biduf ropa Ah, por cierto Igual eso me venía directamente Que he pillado el regalo misterioso Eh, que me acabo de dar cuenta Que no lo había pillado hasta ahora Y... Chaqueta llamativa Growlithe Esto es nuevo, ¿verdad? Bombacho llamativo Growlithe Estoy bastante seguro De que es nuevo Bombacho níquel Bombacho níquel El de níquel Vale, creo que es el que Creo que es el que venía Desde un principio Eh, nada Calzado oficial Nada Gafas para la nieve Y las lentillas Máscara maldizorro Vale, esa es nueva ¿Quieres ponerte el conjunto? No Ah, vale Salir sin cambiarse Eso era Ah, vale La máscara esa es nueva En fin Vamos a ver Qué ropa tenemos ahora Entiendo que gracias a Haber completado un montón De cosas de la Pokédex Eh, gorra oscuro O sea, de tipo siniestro Entiendo yo A ver, supongo que Eso es mejor Voy a mirar Si hay una nueva variedad Sí, parechis ruido Bandana Pañuelo Gorro con orejera Bombín Vale, variedad de arnovar De esto no hay Vamos a ver Qué tal son las mierdas Esas que he conseguido Llama Linfa Creo que linfa Podría ser nuevo Pradal Trueno Neutro Cielo Tóxico Ah, el oscuro es verdad Que ya lo tenía Terrax Bicho mental Los estampados Que son en general Eh Mar, Cleabor Usaluna Vasculegion O Vasculegion Como sea Lilligant Las térmicas Festival Sí, lo sé Es curioso que haya Que me haya saltado Lo del Que me haya saltado Lo del La alforja Porque era un coñazo Pero estoy haciendo esto Un vídeo Pero, ¿qué se le va a hacer? Eh, pues parece que no hay Nada realmente interesante Una pena Hay gafas Entiendo que tampoco Vale ¿Has terminado? Sí No tiene usted ni mierda Señora Pero ni mierda La miel Que no se me olvide Joder Por lo que me ha cortado A ver Señor de la miel Le traigo usted A su puta combi Así se la coma De verdad Y sea tragante Y le duela mucho Por el tema del veneno Hola ¿Matras algún combi De la isla Hansa? Ea Se lesionar Ay, de verdad Pues vamos a catar el sabor No sé si se deberá De la flor Que le iban Pero este sabor Se presta a la perfección Para un té Entonces queda claro Que el sabor De la miel Cambia según El lugar donde vivan Los combi O no Para empezar Esto que le he traído Es hembra Los otros serán machos También podría Podría Ver Ligeras variaciones Según El individuo Tendría que traerle Varias de cada zona Vale Pues haz eso Sí Sin duda Que varía Según el lugar En el que viven ¿Qué criaturas Tan fascinantes? Solo de pensar Que en la cantidad De hambres que hay La bradera obsidiana Me entran ganas De salir pitando Recolectar Muchas gracias Por haberme sacado De todas Te mereces un premio A la altura Miel brillante De selección especial Vale Pues menuda mierda De premio Sé que no debías Sorprenderme Porque cuando miras El esto de la misión Te pone el premio Que es Pero aún así El que se me había olvidado Vale Y me ha costado Tanto que No sé Me podría haber dado 800.000 pokers Por ejemplo A ver Vamos a guardar Mierda Taca 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 El resto Me da un poquito Igual Si he estado creando Un montón de De balls Varias No recuerdo Para que utilice La A la ball Pero bueno Ah vale Si Sabéis el Sin Alfa Este Por cuando ya Me estaba Me estaba yendo Que era en plan Ya he terminado He ido a la zona Esta de la distorsión Porque me había salido Y porque no Pero ya está Voy al campamento Y a guardar Y a mimir Y vi al Sinxalfa Y es como Voy a tirarte Una pluma ball Desde aquí Porque no voy Ni a acercarme Si te capturo Bien Y si no Pues nada Y hubo suerte A ver Vamos para allá Vamos a conseguir Completar la misión Del señor ese Hola Skorupis Hola Drepion A ver Debería estar Pillando guijarros Y esas cosas Pero Eh No sé si lo habréis notado Pero ahora tengo Un montón Eh no Perdón Esto era Ahí Ahora tengo un montón Porque como iba Pillando siempre Que me cruzaba Con cualquier cosa A ver Eh Espera No tenía marcado Lo del señor ese Es verdad Tenía marcado Que al final Puse también el sello ese El sello El símbolo alfa Debería usarlo Para marcar Todos los sitios Donde hay Pokémon alfa Pero por otra parte Tampoco me interesan Todos los Pokémon alfa Me interesaba Quilfish específicamente De hecho Au De hecho podría Quitarle el iconito Ahora que ya tengo Eh El que quería Muy bien Marcru Esta es la zona ya De los machos Y todo eso O sea que Debería estar por aquí El señor aquel ¿No? Mmm O igual No Igual Estaba en Estaba en el sitio De por aquí Para darme la misión Pero luego para Entregarla Está en otra zona A ver que me asegure Mmm Peticiones Quien me diera No, no, sí Está por ahí La cosa es que Me lo he saltado Señores Voy a Voy a darle Su Pokémon Super Fortachon y Fornido A ver ¿Qué Pokémon es ese? Ah Está Raptor Debería haberlo Reconocido por los FPS Son muy característicos Suyor Has completado La entrada De la Pokédex De Machuk Enséñame la anda Me la esperaba Más grande Vaya Si que le gusta Que vaya el grano Ya veo No se anda Con rodeos Con esa fuerza Muscular Y resistencia Aún lo tengo Más claro Sería un polvo Inestimable Wow Sí, sí 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 caído al grano ¿Eh? No A ver Claramente Tenía ganas O sea que Mira tú Qué bien Gracias a ti Machuk Ya es mi esposo Viva la división De investigación Le ha debido De gustar Que fuera al grano Como decía Por lo visto Parece dispuesto A darme por culo Si prometo Si prometo Ser así De directo Siempre Chuk ¿Sabes qué? Lo que me inspiró A recurrir A los Pokémon Fue que Los hombres humanos No me satisfacían ¿Quién me diera? Graba esfuerzo Gragea multi Mira tú qué bien Vale Que por cierto No lo he comentado antes Creo que lo iba a comentar Pero me traje con otra cosa Es que mirad Este juego tendrá Sus fallos En un montón de cosas Pero Esto particularmente No le he dado El botón De saltar bien Pero Esta mierda Me parece Magnífica O sea Ya dije en su momento Creo que Creo que La reflexión final De Bueno Que No recuerdo Cuanto dije De De mi idea De que a lo mejor Viniera El Wildeer Caminando Y te montara a sanar Un poco a lo de Kona Que Lo que pensaba un poco Era que Si bien Si bien sería Sería guay Ese detalle Ese Por así decirlo Realismo Ese mundo Que vive Y respira Entendía perfectamente Que por ritmo Como lo vas a estar usando Un montón Y bajándote Porque por algún motivo No puedes Lanzar Pols desde él Pues me parecía Razonable Que simplemente Apareciera Y desapareciera Pero es que Ahora Ya no es solo Que me parezca Perfectamente razonable Es que Me encanta Porque la puta fluidez De pasar del Del pet Al Wildeer Es La hostia O sea Me parece Me parece muy guay El ir El ir con la montura E ir pasando De un terreno a otro Con toda la comodidad Del mundo O sea Eso Mis Mis Dieces A quien A quien tuvo La Muy razonable Pero que En muchos juegos No sería así Idea De Bien hecho Blue Vale Se me ocurre Que esto podría Deberse Por algún motivo Que no entiendo A Opciones Sensibilidad al giroscopio Pero A ver A ver A ver Como viene por defecto Si No se porque los joycon Estaban considerando Que se estaban moviendo Así Pero bueno Me puse el giroscopio Que para Para apuntar Está bastante bien No es la hostia No está No se muy bien No sabría decir Muy bien en que Pero Creo que En breath of the wild Funcionaba mejor El giroscopio Pero aun así Iba bastante bien Me gusta Me gusta más usarlo Para apuntar Que el giroscopio A ver En fin Vamos a continuar Por el camino Y ya está Que ya Ya bastante tiempo He perdido Estoy sudando mares Con el calor Que hace Ay madre Pero es a tu voz Espero que sí Fantasmas Forajidas ¿Qué será lo próximo? Está claro Que hoy no es mi día Me da un poco De vergüenza Pedírtelo Pero Me harías un favor Enorme Si fueras delante Después de ti Forgorela No puedo quitarme A Growlithe De la cabeza Que le estarán Haciendo esas tres Al pobre Y por qué No me lo hacen a mí Es lo mismo Que pienso yo Todas las noches A ver Uh La va Oh Juego Déjame morir Como yo quiera A ver Qué pokémones Tenemos por el volcán Así nuevos Mira En contra Vale Creo que se supone Que tenía que dar la vuelta Creo que mejor voy a hacerlo ¿Vale? Voy a pillar los minerales Y eso de aquí Pero luego voy a dar la vuelta As Miyazaki Intended Porque Sabéis Me parece un poquitín feo Si no Puma Te voy a matar Y rematar Te vas a remorir Ole Wow Blue Eres la hostia de salvaje Tía Wow Tío Pero Vale Entiendo Entiendo que no todo Ha sido drop Del Graveler Ahora que caigo También habría cosas Del propio Mineral que me he cargado Pero joder Ha sido Ha salido rentable Pero Pero Blue Tía O sea Ataque Con Cuádruple Eficacia Versión Potente Y encima Crítico Eres salvaje Y eso me encanta Vamos a ver Si repetimos La jugada Bonita Ahí Dale Igual El hacerlo fuerte Aumenta las probabilidades De crítico Eso no me lo decían Pero podría ser Tampoco me decían Que aumentara la potencia Y lo hace O sea que A ver Pilla eso también Sería muy cruel Tirar a Blue A la lava A ver Me alegra Que no haya muerto Pero Pues a ver No Para mí Ven aquí Ea Es este Que estoy medio pillando Ah El del mando Claro Tiene sentido Te faltan nueve volutas de luz Para encontrar en esta zona Bien A ver Continuemos Para Por tía Magmar Uso contra ti Supongo que algo rápido Dale Transistas el fuego Porque eres fuego Y Creo que sigues teniendo Rodar ¿Verdad? Bien Casi que mejor El primero que sea normal Ahí Bien Y ya un segundo Con Modo potente Para aumentar la precisión Ahí Estuve pensando Estuve pensando Algunos posibles nombres Para Para Difflusion Pero no me termina Con vencer ninguno De todas formas No lo sé Veré 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 ¿Qué hago? La verdad es que no sé Por qué no he Ni intentado Capturar A Magmar Igual Sería lo suyo ¿No? A ver Hoja aguda Es muy gracioso Lo de utilizar El super fuerte Pero sabéis ¿No? ¡Ea! Un creable Remuerado Y ahora Vamos a Sigilear a tope Y ¡Dale! ¡Ja, ja! Vaya, hombre ¡Ahí! ¡Dale! Casi Casi Le tiro a Bluff Rodar Muy bien Y Coño fuego Sí, perfecto Creo que voy a Voy a probar a echarle una super bola ahora A ver si cuela Venga, Magmar Be mine Be mine Toma Le ha molado que se lo dijeras Sin duda ¡Ole! Y ahora Deja de mirar aquí Magmar Así me gusta A ver Ahora solo necesito Que Os deis la vuelta Para Así Así Muy bien ¿No faltará? Valió Valió Verga A ver Muy bien Va uno Y Si ese no se captura Pues ya me encargo de matarlo Y todo eso ¡Matar! ¡Ea! Así van dos capturados Y dos murados No A lo mejor No Pues nada Rodar Explosión Tío A ver Si ahora Bueno pues vamos a probar con el fuerte A ver si suena la flauta y Y se lo he cargado un solo golpe Pues sí Sonó Sonó Vale Sonó China Vale Vamos a curar Ah Ahora sí Me ha quedado como ¡Ay no! Ese botón no era Sí era Aunque voy a usar una hiper poción Mira Voy a hacer también una poción máxima Que pues eso cura todos los PS Como es de costumbre ¿Qué? Joder eh Mineral negro Y piedra trueno Se me olvidó Se me olvidó Darle Intentar darle todo A Quilfix Porque el mineral negro no me suena Y podría ser ¿Sabéis? Si eso Si es nuevo Y es de color negro Que es un Pokémon siniestro Eh Quilfix Y además Creo que el siniestro es precisamente lo nuevo Que ha ganado el de Kisui Porque si no me equivoco Quilfix era Agua veneno A ver Voy a Voy a dejar de primera a Sayaka A ver si cura ¡Uh! Esta es la Esta es la zona de Del Arcanine que se comieron Nice Nice A ver ¡Holi! ¡Ah! ¡Quema! ¡Quema! Esta tierra está más caliente Ahora que lo pienso En general Tiene que hacer un calor De la hostia Aquí no ¿Van a sacrificar a Growlithe? ¿Cuántas veces Tengo que repetírtelo? ¡Venga! ¡Evoluciona de una vez! Vale Se han Cambiado de De orden Y Ah ¿Qué onda? ¿Qué onda le ponía yo a Har? Vale Creo que Har era la de Se supone que los Pokémon evolucionan Cuando tienen el coraje suficiente Para venir a esta isla Y afrontar su calor Nos hemos informado bien Creo que no Y esta era la de Que te vuelvas más fuerte Es que estás sordo ¿Verdad? Si no tenían esas voces ¿Por qué se jodan? ¡Growlick! ¡Ah! ¡Callar! Otra vez ¿Es que no te cansas De mandarlo callar ¿O qué? ¡Ay! Yo he venido detrás No os preocupéis Que estoy a punto De hacer que se vaya Por donde ha venido A Bomars no Enséñale ¿Quién manda aquí? ¿En serio? Este era un muy buen momento Para traer a A Diplosion de primero Por aquí La tarta Te desafía Saca a Bomars no Adelante Sayaka Vale Sayaka tiene algo bueno Bueno Si ahora te anima el 35 Tiene algo bueno Contra a Bomars no Esto con el Stab Tiene la misma potencia O sea que Sí, ¿por qué no? ¡Dale! Vale Porque con que el siguiente Lo haga En plan Modo fuerte Hostia Afortunadamente Esto debería darle Una buena matación A esa Bomars no Porque solo tenéis Un Pokémon A ver El combate no es Lo central en este Por eso es cierto Pero bueno ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! Sayaka ¡Dale ahí! Muy bien Ahí me cachis Venga Algo tenía que hacer Con el turno regalado ¿No? Ahora saco a Diplosion Y Vamos a hacerle La revivisión A Sayaka Que se lleve también Enferencia a la pobre Que ha hecho Casi todo el trabajo Que sí Que ha hecho casi todo el trabajo Porque Diplosion No estaba de primero Y no le he podido hacer Un one hit Que yo con esto Eso pero Haciéndolo bien O sea Con esto Es que es un por 4 De daño 80 de potencia Que con Snap Son 120 ¿Sabéis? Sacándole 5 niveles 5? No 8 niveles ¿Qué coño? Era nivel 35 ¿No? Lo que me faltaba ¿Cómo he podido perder? Siendo una pringa Evidentemente Bien Con el calorazo del volcán Abubos no tenía Todas las de perder Pues sí Eres tonta Ganarás Y no tiene ningún marito Que lo sepas Sí Además Yo tenía como O sea Yo es que tenía 6 Pokémon ¿Sabes? Y parecerá bonito Obligarlo a combatir En las que otras condiciones Menuda buzona Estás hecha Pero si lo has sacado tú Pero si ha sido tú Lo que han hecho combatir Exacto Futuro Doxigrow Embadurna de veneno Hasta las cejas De esto me tomen todo Espero que sigas Tando Sayaka De primera Entonces Porque no me jodas La forjida Ortiga Te desafía Vale Adelante Sayaka Ahora sí que sí Y Este es tu momento Dale Confusión Con 90 de potencia Siendo por 4 de daño Ahí estamos Hostia Pero qué cojones Nunca me perdonaré Por haber perdido Contra semejante Primada Igual hit Que yo Además Ea Perderme Tarticaria Uy Gengar ¿Sabes por qué Solo tengo jurada A tu querido equipo galaxia? Porque me tienen Muy harta No No le he hecho más Que causarme problemas Desde que me marché De canto En busca de un futuro mejor Y no me Y me pienso Desquitar contigo Vale Pues voy a matar A tu Gengar Supongo Uh Tiene 2 Pokémon Mijara Raidon Vale Contra Raidon De hecho Me vendría muy bien Blue O sea que Pokémon Blue No sé Estoy ahora mismo Queriendo pensar La compatibilidad De ti Por De 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 Creo que realmente Queen no tiene nada bueno Contra un Gengar Por desgracia Ea Y Por Último Ha usado Dignosis El hijo de puta Ah bueno Bien hecho Blue Si Eso pensaba Vale Pues Que claro A ver Debería poder aguantarle Un golpe Al menos Sabéis Vamos a ver Si suerte Que claro Ahora que lo voy a enfadar Si fantasma Es super eficaz A ver Con suerte Como tenía Blue Utilizará Ah vale Es decir Utilizará Venero Pero parece que no Hay problema Vale Pues Bola sombra Supongo Porque incluso Con el Stab Tiene más potencia Y total Ambos son Super eficaz Por uno Ea Si me hubiera Matado a Sayaka Porque no Le hago insta Kill Pues le sacaba Le sacaba Tiplosion Hacerle una marcha Espectral He buscado demasiado La guardia Y yo te he dado Demasiado Una paliza Pringa No voy a tener Que salvar Tanta De implosion Que está Ahora Por Un poquitín Por debajo De Sayaka Pero que Hemos perdido A los tres Tranquila Hermana He curado A Bumas No Y también El Toxic Los de Ortiga Podemos Seguir intentándolo Hasta que Nos quedamos Sin pociones Ah Es verdadera Este Tú Calla Se me había olvidado Cuál se había llevado Perdón Ah De dónde ha salido Este retaco Es que eres muy valiente Para lo Enclenca que haras Deja de encorciar De encorciar De una vez Tú Calla Junto contigo Toxicroak Ya sé que no te gusta Mucho el calor Pero qué vamos a hacer Adelante A Bumas No Mata 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 Aaaaaa Aaaaaa Deciente Graulit No eres rival Para ellas Nina ¿Qué hacen aquí? Pensaba que Usted y el otro Graulit Nos estaríe Nos esperarían En la costa Ya sabes Por aquello De que eres Una mujer Esa era mi intención Pero este pequeñín Se ha lanzado al mar De repente Y Nada que de nada Hemos terminado En la isla Se ha lanzado al mar El mismísimo mar Que le arrebató La vida a su padre El antiguo señor Creí que le daba Pavor el agua Ha conseguido Racionalizar Que realmente Fue más culpa Nuestra que del mar Tú Calla El antiguo señor El antiguo señor La ha dicho que puede La ha dicho que puede ¡El Cachorro de Nuestro Señor! ¡Ha evolucionado! ¡Lantar cara a las adversidades es una mayor muestra de valentía que cruzar el mar al lado! ¡¿Por qué ha evolucionado el que no era?! ¡No es justo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Esto no me gusta un pelo! ¡Oh! ¡Fa! Los Ultraumbrales estos le tienen manía a todos los Guardianes, ¿eh? ¡Mierda! ¡Nos hemos quedado sin Arcanine de Navidad! ¡Vale! La parte buena es que se va a comer a las zarzas antes de ir a por mí, supongo ¿No? No, ¿verdad? ¡Cuidado, Nina! ¡Deca aún no está preparado para sustituirte! ¡No! ¡No, Nina! ¡Porque! ¡No, Erio! ¿Qué ha pasado? ¡No entiendo nada! ¡Otro de esos rayos misteriosos! ¡La historia se repite una vez más! ¡Esto es como el holoca... se ha vuelto furioso igual que los otros Pokémon señoriales! ¡Tendría que haber hecho caso a mi intuición y mantenerme alejado de esta isla! ¡Así yo estaría a salvo mientras vosotras dos morís! ¡Ay, madre! ¡Gracias por arruinarnos la fiesta una vez más! ¡Todo por culpa de ese chuchoscochimitado y su perro! ¡Ahí! El otro... el otro Growlithe en plan... ¡Qué perro! El que lo ha dado para evolucionar... ¡Nuestras vidas son nuestro... ¡Mayores tesoro chicas! ¡Así que retirada! ¡Menos tú, zarza! ¡Volvete aquí ahora mismo! ¡La culpa de todo esto es vuestra y de nadie más! ¡Maldita sea! ¡El diálogo no ha funcionado! ¡Tal vez deberíamos haber hecho algo para detenerlas! ¡Salir huyendo es la acción más prudente ahora mismo, Nina! ¡Si nos quedamos aquí, Arcanine nos hará picadillo como hicimos nosotros con su padre! ¡Bien, porque esas más buenas quedaron! ¡Tendrías que haberlas visto, niña! ¡Tenemos que darnos prisa, Fulgorella! ¡No puedo quedarme y luchar! ¡Ya lo he hecho tres veces! ¡Ah, vale! ¡Solo nos hemos alejado como 15 metros! ¡Nin! ¡Zarza! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Pero ya tu voz se parece bastante a la de Zarza! ¿Qué podemos hacer para calmar a Growlithe? ¡Bueno, a Arcanine, mejor dicho! Aunque esté furioso, sigue siendo muy pequeñín. He de ver como guardianes cuidar de él, pase lo que pase. ¿Se te ocurre algún modo de acalmar la repentina furia de Arcanine, Fulgorella? ¡Necesitamos calmasferas! ¿A qué se refiere Doña Nácara? ¡Son literalmente bolas de comida! ¿Y por qué las llamas calmasferas? ¿No son como una cosa muy simple para darle nombre? ¡Tu deber es cuidar a Arcanine, Nini! ¡Y el mío es cuidar al clan Perla! ¡Por algo soy la jerarca! Oye, vale que no estudie ni trabajo, pero llamarme Nini me parece un poco feo. Además, ahora que vuelva a ver guardián, sé que tengo trabajo. La primera vez se lo he pasado por alto, pero no vuelva a llevarme por ese apodo, se le va. Como bien ha dicho, usted es la jerarca del clan, apaz de recorrer la inmensidad de Hisui a lomos de un Pokémon invocado por la fluta celestial. Por eso le concedieron el título. Deja de womansplinearme en mi propio cargo. Esta no es la primera vez que nos vemos las caras con un señor enfurecido, así que ya sabemos de sobra qué hacer para que se calme. Y con sabemos me refiero a sabe. Fabricar calmasferas con su comida favorita y lanzárselas desde una distancia prudente. Algorila es toda una experta, ¿verdad? Sí. No me lo recuerdes. Por algún motivo soy la única que tiene que jugarse la vida a diario. Si es la comida favorita de Gronly lo que necesitamos, yo siempre llevo una poca encima. Solo dársela como premio cuando me ayuda a cocinar el cebo de Basculegion con sus llamas. No me dijo que hacía falta un desclops. No me dijo que ñiñiñiñiñiñiñi. Mi querido Don Herio, usted siempre está en todo. Gracias a usted tendremos las calmasferas que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos. Manos a la obra, pues. Muy bien. Pues... Toca jefe otra vez. Las... Las calmasferas están listas. Avísame cuando estés preparada para intentar calmarlo. Muy bien. Pues... Lo haremos en el siguiente capi... No, vamos a hacerlo ahora porque... Uy. Igual debería haber puesto. Necesito prepararme. Es que se me ha olvidado cambiarme de Pokémon. Buena idea. Prepararse es fundamental. Eh, yo estoy. Pero... Ah, sí. Sí, yo estoy. Ah, Fulgorella, ¿crees que puedas con él? Antes pensé que lo dijo Nina. Lo siento. Yo creo que sí. No parece muy fuerte. Aunque se haya convertido en un señor. No deja de ser el glorificio antes, o sea que será un pringo. Pero mi pequeño Arkane sufrir de esta forma me causa una gran pena. Por favor, Fulgorella. No puedo hacer más que confiar en ti. En realidad, podría soñarme. No puedo hacer más que confiar en ti. Vale. Ten mucho cuidado, te lo ruego. El anterior señor solía pararse a concentrar la luz antes de liberar un devastador ataque. No veo por qué no iba a hacerlo este también. Recuerda que mientras esquivas no recibes daño. Eso no tiene ningún sentido. Ya, pero es como es. Vale. ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quema! 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 ¡Hostia! ¡Ay! 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 Menos malo. Vale. ¡Oh! Con este mando la verdad es que va a ser dificilillo, pero bueno. ¡Oh! Alí me cañame enfrente con este mando. Bueno. Toma. 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 Vale. Toma. 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 Bueno. Si no lo cargo bien no llega nada. Lejor... Ahí. Muy bien. ¡Oh! Vale. No parece muy difícil Por ahora Vale Por ahora está siendo super finigado Ah, vale Vale Adelante, diplosión Uf, a ver Ya que estoy Así puedo comprobar qué tipos tiene Vale, pues Eficaz, hoja aguda Vale, espérate Un balón de golpe aéreo poco eficaz ¿Es fuego roca? Sí, es fuego roca Hostia, eso en realidad no es bueno para Porque como le hago nota que es roca de implosión Lo llevo chungo A ver, el nivel 36 Pongo que puedo jugármela un poco Vale, si el siguiente lo hago cargado Y si sobrevivo a esta avalancha para empezar Que no lo he hecho Vale Es que no me esperaba eso A ver Octillery, creo que podrás aguantar en lo que revivo a Diplosión Ay, puta roca No Revivir Dale Vale Pues eso es un poco imputada Pero bueno Avalancha Octillery debería aguantarla Sí Otra avalancha Esa ya igual Ah, bien A ver Hidropulio eso Que esto Esto sí era necesario Para Para mierda Es ser por 4 de daño O sea que De sobra Ya, golpe crítico Encima ya no Dale, 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 dale Muy bien Ah, joder Ah, no, vale El círculo lo he dejado ahí Vale, vale, vale Creí que lo llevaría siempre con él ahora Y ya estaba yo un poquitín preocupado Perfecto Oh Vale Ay, joder Estoy tontísimo Ay Hostia Mal vamos, mal vamos, mal vamos ¿Por qué soy tan idiota? No sé por qué he esquivado ahí Pero bueno Dale No Uff Joder, casi muero Ay Tú, calla Ea Uff Mira, ahora por fin Sé cuál es el aviso De estar a punto Estás a punto de morir Resulta que todas las veces Que pensaba que había estado a punto de morir No había sido el caso En realidad Bien Uff Uff ¿Ha movido la boca aéreo cuando ha hablado Nina? Eh La fisura de espacio temporal está absorbiendo la extraña luz que desprende a Arcaroim ¿Qué? Súper chulo la verdad el cabrón Si, supongo que Supongo que Tiene sentido por el diseño Que sea tipo roca Por ¿Sabéis? Jeje ¿Sabéis? ¿Dabla llama? Poder de fuego Los piquitos estos. ¡Vamos! ¡Ah, pero cuánto cabrá al otro lado de la fisura! ¡Hasta donde yo sé! ¡Mi casa! ¡Porque! ¡No! ¡Mi casa! ¡No! ¿Habéis oído eso? Ha aparecido hoy los gritos de dos Arcanine. ¡Eso! ¡O alguien me estaba llamando! ¡Oh! ¡Ah! ¡En realidad no estoy muerto! ¡Es que no sé cómo bajarme de aquí! ¡Ah! ¡Me he vuelto a caer al fondo! ¡Ya veo! ¡Pues no voy a ser Yuuki no saque! ¡Ruli! ¡Digo Arcanine! ¡Señor de las Islas! ¡Ambos tenemos un papel que desempeñar! ¡Y para ello nuestros caminos han de separarse! ¡Arc! ¡No, Nina! ¡No te preocupes! ¡Te has vuelto fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Mucho más que yo mismo! ¡Ya no podré pegarte patadas como solía hacer! ¡Arc! ¡Tenemos deberes que cumplir! ¡Tú como señor y yo como guardián! ¡Ahora vete, señor de las Islas! ¡Nine! ¡No, Nina! ¡No, Nina! ¡Muy bien! Pues todo ha salido pedirte a Milhouse, me parece. ¡Este... ¡No, Falgorelo! ¡Juraría haber oído el grito de la anterior, señor! ¡Señor, soy irónico! ¡¿Qué cosas tiene Don Erio?! ¡No, Erio! ¡No, Erio! ¡No, bromee con estas cosas! ¡Se lo ruego! Imagínese si ahora empezase a oír fantasmas. Yo que ya soy asustadizo de por sí. No se preocupe, estaba tomando el pelo. Yo también he oído al señor Arkana intentaño. Quizá ha estado velando por su hijo junto a mí todo este tiempo. Al Gorela, no tengo palabras para agradecerte el haber calmado a mi pequeño. Al nuevo señor. Gracias. Sería un buen comienzo. No, María es un último favor. Cuidado, Nakara, por mí. Le falta un árbol a la pobre. Vamos, Zenerio. Es hora de regresar. ¡Alborela! Al final no he podido hacer más que observar desde la distancia. No te preocupes, Nakara. Nunca esperé nada más de ti, ni lo esperaré. En el clan Perla todos decían que Gronlin nunca llegaría a ser señor. Y que Nina no era digna de ser llamada guardiana. Y yo empecé esos rumores. Y yo con mi sugerencia de que se centrasen en entrenar, lo único que conseguí fue que Nina se enfadase conmigo. Me dijo que qué clase de guardiana sometería a su Pokémon a un entrenamiento tan exigente. Cuando las heridas por haber perdido a su padre morir... Por haber visto a su padre morir delante de sus ojos aún no habían sonado. Razón no le faltaba. La verdad es que obligarle a mirar mientras lo cocinábamos fue un poco cruel. Y por si fuera poco, cuando se ha convertido en señor de las islas y ha enfurecido de aquella manera, tampoco he podido hacer nada. ¡Eso no es cierto! A tu ropa tan rosa seguro que lo distrajo en algún momento. Pero si no he hecho más que llegar tarde y hemos tenido que fabricar las calmasferas a toda prisa. Eres demasiado buena, Folgorela. No hace falta que te esfuerces tanto en hacer sentir mejor a alguien tan insignificante como yo. No, es que me ha dicho Nina que cuide de ti. Yo sé que no puedo dejar que te deprimas por la cruda realidad. Me convertí en jerarca esta edad sin tener en mi mente un plan claro de lo que quiero hacer con el clan Perla mientras ocupa el puesto. Cuando me eligieron pensaba que con mantener las tradiciones y costumbres del clan sería suficiente. Aunque por ello me tachasen de anticuada. Pero tras verte a ti y a los demás esforzaros tanto, he entendido cuál es mi cometido. La dominación mundial. O protegerse Hissu y una de dos. ¿Sabes lo que me ayudaría a abrir mi mente y a fortalecerme lo suficiente para hacerte de ayuda? Sexo. Un combate junto a mi compañero. ¿Marías el honor de entrenarte a mi de nuevo en el futuro? Vale. Lo del sexo tampoco lo descarto. Una vez más he aprendido una gran lección gracias a Nina. Tengo que agradecérselo. Y también quiero preguntarle acerca de la naturaleza y su relación con Donerio. Además, no puedo más con este calor abrasador, es hora de marcharse. Desnudame. Vale. Bien. Y también le he visto usar el de los pulso. O sea que... ¿Qué tal ir allá, entonces? Tendría que... Bueno. Desde aquí mismo, así, total. ¿Lo he visto ya? Sí. Solo una más. Seguramente es... Igual cuenta con más de una, pero aún así no creo que sea suficiente. Ah, claro. He usado hidropulso. Es hidrobomba lo que tiene que usar. Mierda. Bueno. Ya, ya, ya veremos. En cualquier caso, vamos a irnos de aquí e irlo dejando. Podría subirme por las parades interiores. Parece más cercana, Bler. Ah, venga. Ya casi. Venga, Guairdir. No me seas. Estás ya casi arriba. Arriba. Venga. Seguro que por algún sitio se puede subir. Y seguro que arriba no hay nada. Pero seguro que por algún sitio se puede subir. Lo intentaré luego fuera de cámara. No luego de en cuanto termine el vídeo, porque tengo que hacer directo, pero lo intentaré luego fuera de cámara. A ver. Vámonos entonces. Fuera, fuera, fuera. Venga, que orden. No tengo mayor interés en quedarme aquí. Supongo que luego tendría que volver para capturar más magma para el apocadex, pero... Queda bastante para ese luego. Hmm. Un momento. Vamos a volver a venir por aquí. Supongo que voy a subir por el atajo. Voy a subir por el... Atajo. Ea. Y... Jaja. Estúpido. Estúpido el cambio de controller. Tenemos... La... La... P... Cago en la... Me gustaría tener los atados con poca boss, pero bueno. Pero es que podré... A ver, esto tiene pinta de... Sí. No... No es subible. Vale. Pues ese tendrá que ser con pluma ball. Seguramente no sea el último que tenga que ser con pluma ball, pero venga. Vamos a pillar a este... No... Venga. Que me he acordado que era en la... En la isla de juego. Vale, pues... Voy con el tiempo justito para el directo. O sea que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Etcétera, etcétera. Adiós.